Vamos, vamos a Darwin, que yo lo amo. Está bien. No me traiciono a ese chiquitín. Está bien, yo no digo nada, que haga su vida. Ah, entonces ya déjeme vivir en paz. Pues sí, vaya de aquí para allá, recuérdese que yo no la voy a estar molestando. Ah, eso es lo que dice, Carmelo. Que diga buenos días o buenas tardes. No, es que la verdad yo quisiera que no me dirigiera ni la palabra. Pero yo, sí, es que yo. Porque yo sí me siento que si le estoy ahorita, me siento que estoy traicionando a Darwin con solo tales, escuchando tantas bobadas que está diciendo. Pero como recuerde, de que los buenos días o buenas tardes. Depende, Carmelo, depende a la persona que se le dé. Alguien que sí merezca los buenos días, buenas tardes, pero usted, Carmelo, si ni el saludo se merece. Porque mire, si yo la puedo encontrar en camino y vaya el saludo, buenos días, novenido, buenos días, sin nombrarle su nombre. Vaya, pueda encontrarla y me paso. Qué mentalidad la suya, Carmelo. Por qué, es que, es que, por qué, es que yo no entiendo si ya le da o la soledad lo está trastornando. No, no, es que yo, eso es verdad, que yo lo que quiero que usted me dé claro, que siquiera los buenos días y su amistad. Porque me acuerdo, es que la amistad, de qué depende del saludo. ¿Cómo va a creer que yo vaya con mi chiquitín de la mano, con el hombre que yo amo? Y usted, buenos días, ñeme. Y diga a él, y usted le habla a ese viejo tal, entonces, cree que no sería incómodo. Pero mire, para uno de varón es feo no contestar, pongamos que si Darby me amara. Varón, te va hablando. Yo le puedo dar los buenos días a él o buenos días a don Navemi, a los dos, y me paso. Lo puede hacer una persona que no conozca la vergüenza, Carmelo. Porque, recuérdese, recuérdese que no hay como tener amistades que más las amistades. Claro, yo prefiero tener mejor amistades, que usted se me esté cruzando en mi camino, pero otras clases de amistades, Carmelo. Porque la amistad cuanto antes. Sí, claro, depende de uno, uno sabe elegir las amistades que le convienen y las que no, ¿no? Porque ahí está Darby, yo le doy los buenos días, ahí está en él. Gran hipócrita sería, gran hipócrita. Ahí está en él, si me contestaría. Porque él es todo un caballero, a la par suya. Porque yo, con todo respeto lo digo, yo le hablo hasta al niño chiquito, grande, soltero. Y yo, así me gusta hacer, lo que quiera. Lo que pasa es que usted siempre anda en la rebusca, gran sinvergüenza. No, tampoco. Por eso yo aquí la disculpa con usted, dijo que me disculpe con todo lo que pasó, hagamos cuenta en el caso que no hubo nada. Por favor, olvidar eso, Carmelo, creo que estaría un poco difícil el daño que usted me hizo. Eso queda grabado allí, queda clavado en espinas del hombre que fue aquí. Pero mire, y esto se puede hacer, si a Dios hay que dejar de todo. Porque yo, mire, eso sí que Dios lo ilumine a usted, eso sí se lo pidiera a Dios de rodillas. Yo quiero iluminar y ya entendiera a usted. Yo aquí se lo pido, mire, con todo, la sencillez mía, que me disculpa. Ay, sí, se conoce. Y aquí estamos, mire, que solo Dios lo está viendo aquí a nosotros dos. Pues sí, yo sé que solo Dios está viendo todas sus ridiculeces. Y está viendo lo que estoy sacando de adentro, porque a él no lo engañamos nada. No, Carmelo, yo la mera verdad es que yo en usted no confío, usted siempre va a seguir siendo la clase de hombre que ha sido toda la vida. Sinvergüenza, mujeriego, que tiene a la mujer aguantando hambre, sed, todo, no. Pero yo lo que quiero es que usted me diga, sí, Carmelo, lo perdono y quedamos de amigo. Mire, Carmelo, si yo supiera que si yo lo perdono, usted me dejara vivir en paz con mi chaparrito, no olvide que yo le acepto la disculpa, pero si estoy segura que al cruzar, si usted pasara como que ni yo existo ni usted existe. No, mire, como le repito de vuelta, yo los buenos días si quiere que le mienta su nombre porque es tan bonito, pero yo si quiere usted se lo miente, si no pues solo los buenos días. Pasara por mí, pasara a la par, y yo pasara. Como que nunca la he conocido. Sí, cabal, así sí le acepto las disculpas, Carmelo, porque viera que me siento incómoda. Buenas tardes, buenos días, yo me acerco como que la gente está bien. Está bien, está bien, con esa condición, Carmelo, se lo acepto. Lo encontré con dar, güey. Oiga bien, pues, le acepto. No, cuando ande con mi chaparrito ni si me voltee, a ver si quiera, porque yo a ese hombre lo adoro. Pero mire, Carmelo, ya le dije, pues si yo supiera que con eso usted me deja ya vivir en paz, pues está bien, acepto la disculpa, Carmelo. Porque ya no lo mandaba acosando, como ha sido antes, y yo... Esa, espero que viera que me hiciera la mujer más feliz del mundo, del planeta, de tierra. Dice que si yo la acosé más antes, pues entonces pero pido disculpas, y yo también me retiro. Y entonces allí quedan ustedes, pues sí o no. Está bien, Carmelo, acepto su disculpa, está bien. Acepto las disculpas, porque la verdad es que ya con eso yo me siento feliz que ando con donde quiera, que no va a andar usted persiguiéndome, vigilándome, porque si usted se siente acosado por alguien que uno siente desagradable por él. Se siente uno incómodo. Uno va a estar acosando a la persona, tal vez a uno ya no lo quiere, ¿verdad? Todavía, todavía lo pone en lugar. Yo por eso le pido disculpas y que me perdonan. Está bien, Carmelo, acepto las disculpas. Y cuídele, le doy suerte, felicidades. Gracias, eso ya lo tengo. Entonces, eso era lo que yo quería con usted platicar. Y tal vez usted dijo, ahí a Carmelo nos lo vuelve a encontrar. Y yo dije, va, que le ayudo a encontrar a usted. Sí, como usted es matochero y todo eso, que no tiene más, puede esperar a que encuentre en el monte. Yo en eso, pero ya, y entonces felicidades, felicidad, suerte. Gracias, Carmelo, la verdad es que eso, qué gente me hace. Ay, si le agradezco muchísimo yo de que pues... Bueno, entonces, no venía. Vaya que me lo trato de hecho, jamás deshecho. Oiga, confíe en usted que no me vaya a andar acosando otra vez. Ay, yo hoy sí voy a ser feliz con dar su empatía. Pues ya, ese animalito de Carmelo. Siempre echando ponzoña y ponzoña en mi vida. Hoy sí voy a ser más feliz, 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 feliz. Ay, ay, ay. Ay, de tan feliz que está usted, fíjate. Y ustedes, ¿qué hacen por ahí? Ahí está. ¿Qué hacían ahí escondidos ustedes? Miren, para primer lugar, nosotros vamos a platicar seriamente. Sienten, sienten, sienten con confianza, no se preocupen. Gracias, sienten. Sí, sienten. ¿Puedes plantar algún dulce por ahí? Sí, por ahí. Ustedes hicieron las paces para... Nosotros no es que quisiéramos oír, pero como... No, así se desnota que no les gusta. La niña es tan bachura. Pasamos a asombrear un rato, entonces... Ah, sí, se desnota. Nosotros ahí estábamos buscando granadillas, andábamos. Ahí en Japárra, mi. Ah, ¿y hallaron? Aquí va el bejuco. Sí, hallamos un par de tortolos. Ah, ¿les tortolos? Se querían echar una... Es como que la tortolita no quería, pero el tortolo... La tortola como que le dijo... Cedió. 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 O sea, de ceder, de ceder, no de dar de buena. No, por eso. Cedió, o sea, le cede el... Pugieron pases. Pugieron pases. Pugieron pases. Escucha que ahí el beso porque... ¿Cómo se le ocurre que iba a ser ese viejito? Y no, ¿dónde? Pero... ¡Pibilla! Dijo, pibilla. No, pero antes sí, joven. Antes era mi marido y estaba, como dicen, el amor es ciego. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Es ciego el amor. Es ciego el amor. Es ciego el amor. Es ciego, lo digo yo por usted y Darwin. No. A Darwin no me lo metas. A Darwin que... A Darwin que... Ahí es que nos ama ya de veras. No lleva alba y con carlos, con carlos y ya. Solo los chobanes llevo. Para que sea eso lo que huele, que huele. Ay, ay, ay. Solo Darwin no los toca. Baja. Es mechito. Solo Darwin nos baja del... Ya, a Darwin, a veces usted que mechito los toca. Agustivo. Solo los baja Darwin del candedero donde ella los tiene. Sí. Y Menchito después él de otro lado. Cuando ella los va a lavar al rillo, él los baja de por acá a la piedra. Es como el rillero, pues matochero y cantonero. Miren. Este no es. No es. No es. Pero y que? Esto ya estáis viendo. Pues yo iba de pasada. Y como el matochero siempre anda ahí. Miren, Juance. Quiebreme la sillas que usted me va a comprar nueve. ¿A dónde están quebradas? Vamos a ver lo gran hueco. ¡Ya me la quebro! ya le quebró la silla a la pobre señora a usted abusivo eres estúpido si ay no abusivo era si abusivo esa para quebrarla de esta controle haga su maitra que anda mire usted Juan como es no 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 ya pegándole la silla para quebrarla también usted no me la vaya a quebrar quisiera quebrarla la vienta pues mire y ustedes dejen de agarrarme de juguete a las cosas ay y que quiere par de sinvergüenzas usted y usted me manda pues mire nosotros le hacemos los par de si quiere no gracias ya si quiere el maletín se lo tiro ahí para donde está si quiere le tengo el maletín no gracias que estoy bien compórtense muchachos no es no es mi hubieron paz para que me deje vivir en paz no es mi como que está haciendo lo mismo de que ya ves no sé estoy en duda todavía estoy en duda pero ya te lo ganas por qué no se apura por eso me vine será que me quieres hacer lo mismo la vez pasada no te sentís cómoda conmigo me pones en que pensar no es mi ya no seas así no es mi por favor por favor yo te amo demasiado no es mi te amo pero ya no seas así no es mi yo doy todo por el todo para hacerte feliz pero estoy un poco pensativo y dudoso a la vez de lo que de la vez pasada que del agua que desde ese momento del agua ahí empecé yo a dudar desde ese momento porque no me dejaba tomar agua ya después el Carmelo yo me lo encuentro el sinvergüenza ahí por si mi mamá la que por favor se aleja de nuestra vida pero yo me voy a poner las pilas para para que no para que no va a intervenir en nuestra relación ese Carmelo yo me voy a poner las pilas para que no se le guste que no se le guste que no se le guste ay y usted que hacía ¿Darwin? ah ah porque estaba ahí con Olga a la casa se acaba de ir se acaba de ir ¿de Olga? sí ahí estaba yo vengo de la casa donde Olga no están yo traté de salir a que bueno fíjense que tarde no va a tener libre para llevar ah está bueno para que me ayuden y solo esa maleta lleva y una silla una silla que me han tirado unos atrevidos por ahí lleva esta maleta y lleva pero no unos abusivos la Olga sí la Olga es la que anda haciendo eso grandes abusivos que me quitaron así me lo han metido ahí solo porque no miran indefensos a uno más que no defiendan no no eso no es a usted ¿eh? y por qué en la plaza no con Olga estaba ahí con la Olga estaba ahí no no rene respeto hombre por favor hombre yo lo voy a felicitar una mujer una mujer que a usted por nada del mundo ella le va a volver a faltar respeto y nosotros le decimos porque a nosotros nos consta a nosotros nos consta que ella es que pueden callar ustedes a metiche le decimos porque nosotros hemos visto que se callen ¿en serio? ¿vieron algo? que venían yo sola aquí amor caminando y ellos como siempre charralaban si yo me caí de casualidad por agarrar la silla y las pide así ah si viera que casualidad pues si para que me estén diciendo eso que ayer siempre me yo lo amo para que digan eso ¿qué me pasa? ¿vieron algo? no yo solo le voy a decir una cosa diga le voy a pedir disculpas si las acepta a usted pues está bien ¿por qué no? ¿por qué guapo? no nos vamos a volver a decir la palabra nosotros no si usted me acepta las disculpas ¿por qué? ¿por qué estás diciendo eso? bueno él pidiéndole le digo ah está bien entonces lo digo entonces ok bien guapo ok pues ahí estamos hey me voy a pasar a comer me voy a pasar a retirar para ir a comer y que Juan ¿por qué dicen eso? pues le voy ay pues ¿se ha hablado malo? ay no es mi ah pues no es ¿qué sucede? pues si usted me ha dado mire pues no le digo vaya vaya que demasiado molesta gente mal está ahí sí ¿qué pasa menor? pero lo que dijeron vámonos vámonos mi amorcito bello no no le da caso a eso me va ayudando si mi amor lo ha parado de mi hija lléveme la silla mi amor ahí no 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 Gracias por ver el video.